El es donde voy a noquear, con palabras este yo lo puedo sacar Ni aunque me mire con cuatro ojos, lo que pasa que yo te cojo y no me enojo Que se yo que decir de cuatro chis, lo que pasa que vos siempre venís mochi Acá te puedo demoler, te robaron la moto, tu hermano te tiene que traer Porque caminando no te lo aguantas, con los pasos de un real rapero tampoco men Así no quiero rapear, a ver que en tus ochenta segundos me acotas A ver si puedo responder alguna de las pelotudes, ese que vos dirás que no tienen sentido Por eso acá, si lo escucho a este, es como no estar vivo Porque es un mocho que no sabe rimar Y contra blow o contra mankau o contra doble FAK Siempre lo puedo arruinar, como va Si no dicen el tiempo, por eso no quieren que llegue tu muerte Hey yo, hey yo, hey yo, si, 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 si Hey, 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 te voy a arruinar Hey, y de este mal sueño nunca vas a despertar Hey, me trae mi hermano y ya tengo una víctima nueva pa' robar ¿Qué querés que te diga? Hey, te voy a asesinar Te diría que te voy a cortar el cuello Pero nunca lo voy a encontrar ¿Qué querés que diga? Vos decí que mis palabras no tienen sentido Contenido, vos quedás resentido Tu ego bueno no lo tenés ni mantenido ¿Qué querés que te diga? Hey, vos estás mantenido Como 19 años sin laburar Con esa panza de todo te has comido ¿Qué sé yo? Hey, vine pa' rapear Solamente gordito vos vas a fisurar Hey, yo ando en moto Y bueno, vos andas caminando Pa' un kilito a descansar Y el hijo de puta teníamos 20 y más te da segundo todavía Si, lo acotó más que nosotros Si, lo acotó más que nosotros en todas las... Un acote en todas las dos Hey, yo, hey, yo ¿Qué mierda te puedo acotar el gordo? Gordo, es gordo Hey, hey, hey Te diría gordo Pero sería un insulto hacia su raza ¿Qué querés que diga? Hey, yo nunca piso a la plaza Hey, grita mucho Lo gasto y lo mato con mis cartuchos Porque los derrucho Vos decís que yo soy un cuatrochi Que soy mochi Hey, me pongo la pila y vos su mochila ¿Qué querés que diga? Pero sos muy pesada Como que si tendría mil piedras Ay, vos sos una piedra veninosa ¿Qué querés que te diga? ¿Quién con grita así? Porque le rompen el culo y se vuelve golosa Hey, le encanta gritar Le encanta rapear La verga me va a chupar Vos de tu hermano Son la nueva butaquera Lo que pasa que vos te vas de esta era Al toque perra Lo que pasa que este Está al frente del arco Y solo le erra Así nomás quiere acotar Como lunita feo Para jugar a la pelota Lo que pasa que este explota Le va a errar Cuando encuentre mi chota Pero que va Si no te quiero rimar Vos querés acotar ¿Qué? No, cuando él encuentre Si no veo un carajo Lo que pasa que nunca he sufrido Vivo un tajo Oh, shit Un, dos, tres, dos, uno Tenés tajo Quinto ¡Ah! 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 En esto con la ruina Yo te arruiné Y acá Yo te exterminé Vos decí Que tengo Veinte años Soy un mantenido Pero a la escuela La terminé ¡Ah! ¡Ah! Con, con, No, porque la dejaste Y encima hermanito Vos rapeaste Para el traste Hiciste que King Kong, ahora acá te sebaste Pero siempre acá contra mi guachote tropezaste Y le erraste a los agotes que tiraste Por eso vos acá conmigo nunca te copaste Y no encontraste una salida al laberinto Por eso acá, este acá no siempre da el cisco Porque es sin código con la rima cológico Este quiere rapear y copiarle siempre a código Los códigos que vos no tenés Y en tu vida no encontrás las fluidez Porque me mantengo, los códigos que no tengo Sí, porque te metís los cuernos Yo les... ¡Eh, yo! ¡Eh, yo! ¿Qué te explica de vos? Cuando me matas, me dejás todo, eh Vos decís que soy una butoquera No mentas, porque yo soy un mecánico a bordo ¡Eh, yo no te explico de arreglar cosas! Entendelo que te tiro la prosa Vos venme en pica y decís que hermosa ¡Qué grande! ¡Eh, pues el culo cuando lo ves se expande! ¡Eh, qué sé yo! ¡No puedo decirte cosas! Yo no terminé la escuela, soy un vago Y bueno, vos 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 terminé como 50 Y vos tenés como 50 Y vos tenés como 50 ¡Es tiempo, boludo! ¡Es tiempo, boludo! ¡Avante IGA, bacho! ¡Jurado a la cuenta de los cuernos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, King Kong! ¡Avante IGA!